¿Quieres tirar con él? Mira, se prepara así. Mis amigas, mis amigos, gracias, gracias, muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros en otro video más. Miren, la verdad es que desde siempre el mundo del espectáculo ha estado íntimamente relacionado con la clase política. Y no solamente en México, nuestro país, sino que prácticamente en todos los países del mundo. Es famosísimo el caso de John F. Kennedy con Marilyn Monroe. Y pues en México, bueno, ¿qué les puedo decir? En la actualidad, Victoria Rufo, la famosa reina de las telenovelas, está casada con Omar Fayad, gobernador de un estado de la República Mexicana. El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, se casó con Angélica Rivera, una actriz. Y hay un larguísimo, etcétera. El detalle es que los que les acabo de mencionar se casaron porque decidieron hacerlo, por las razones que ellos hayan tenido. El caso es que muchas veces no es tan simple el tener un romance porque tienen una imagen con otra, con una esposa, con unos hijos. Y a veces hay que ocultar el romance. Y bueno, pues así ha pasado. Por ejemplo, yo recuerdo el famoso José López Portillo en México presidente con Sasha Montenegro. Adela Noriega con Salinas de Gortari. En fin, muchos, muchos más a nivel de presidentes de la República. Pero también senadores, diputados, gobernadores e, insisto, un larguísimo, etcétera. Bueno, pues hay un caso que en su momento llamó muchísimo la atención porque trataron de ocultar un romance con una boda falsa. Esto sucedió con un presidente mexicano y una bella actriz de origen brasileña. Bueno, de hecho brasileña, una vedette preciosísima y el galán del cine de oro mexicano, Luis Aldaz, de origen argentino. Él participó en este triángulo. Él se prestó a que tuvieran, por así decir, una boda falsa y pues para proteger a este presidente mexicano. Vamos a conocer en detalle tanto la vida de Luis Aldaz, su trabajo, su obra y también este chisme, este truculento caso. Así es que vamos a conocer ambas cosas en el siguiente video. ¿Qué fue de Luis Aldaz, galán del cine de oro que fue tapadera de este presidente mexicano? Es bien sabido que el cine de oro mexicano marcó una época muy importante dentro del séptimo arte a nivel nacional e internacional. Pues cultivó grandes artistas, quienes ahora son recordados por su talento dentro de la pantalla grande. Muchos de ellos llegaron a tierra azteca con la intención de tener trabajo dentro de ese atractivo mundo. Tal como en su momento lo hizo el galán argentino Luis Aldaz. Su nombre completo era Luis Aldaz Luzarreta. Nació en Buenos Aires, Argentina, el 10 de marzo de 1910. En 1929, siendo muy joven, gracias a su espíritu aventurero y a su afán por triunfar a nivel internacional, viajó a Hollywood, donde se desempeñó como extra en varios filmes bajo el nombre de Luis Algez. Pero como no pasaba nada importante, sus deseos de alcanzar el estrellato lo dirigieron a México, en donde debutó en la cinta El Cobarde de 1939, una película de guerra dirigida por René Cardona y protagonizada por Julián Soler, Adria Delhor y Josefina Escobedo. En seguida filmaría su primera participación importante en La Noche de los Mayas, también de 1939, bajo la dirección de Chano Urueta y donde compartió créditos con Arturo de Córdoba, Isabela Corona y Estela Inda. Poco después regresó a su país natal, en donde trabajó en cinco cintas entre 1940 y 1943, donde lo catalogaron como galán de cine. Estas películas son Una Vez en la Vida, donde compartió créditos con su compatriota Libertad Lamarque. Qué lejos me parece también eso. Lejos. También filmó Boina Blanca y La Casa de los Cuervos, las 3 de 1941. Al año siguiente, en 1942, trabajó en la cinta en el Viejo Buenos Aires, ambientada en la época de la epidemia de fiebre amarilla de 1870, junto a Elsa O'Connor y Amelia Bense. Y en 1943 participó en Tres Hombres del Río, estelarizada por Homero Cárpena, Elisa Galvé y Agustín Irusta. A su regreso a México, alcanzó el tan anhelado éxito en la película México de mis recuerdos, de 1944, al lado de Fernando Soler, Joaquín Pardavé y Sofía Álvarez. Gracias a este filme, a su porte varonil y marcado acento, se convirtió en un galán reconocido de las películas mexicanas de aquella época. En 1945, trabajó en La Pícara Susana, junto a la bella Mappy Cortés. En 1946, filmó La Reina de la Opereta, cinta que significó la consagración de la actriz mexicana de origen colombiano, Sofía Álvarez. En ese mismo año, participó en La Devoradora, al lado de la diva María Félix y Julio Villarreal. En 1949, fue parte de la cinta Escuela para Casadas, con Rosario Granados, y en la cual hacían papeles menores tres futuras estrellas, Silvia Pinal, Leticia Palma y Yolanda Varela. En 1951, trabajó en Los Amantes, con la rubia Emilia Guiu, David Silva y Rodolfo Acosta. En 1952, filmó Póquer de Haces, al lado de David Silva, Luis Aguilar, Antonio Badú y Rebeca Iturbide. En 1954, participó en La Infame, cinta donde compartió nuevamente créditos con Libertad Lamarque, la cubana Carmen Montejo, Ramón Gay y Ana Berta Lepe. A partir de mediados de los cincuenta, Luis Aldaz hizo cada vez más papeles de reparto y trabajó con otras figuras, como Pedro Infante, en Escuela de Música de 1955. Quíreme siempre. Siempre. No sabes lo que tú has sido para mí. También con Germán Valdés Tintán, con quien colaboró en Los Tres Mosqueteros y Medio de 1957, Dos Fantasmas y Una Muchacha de 1959, así como en El Fantasma de la Opereta de 1960. Pero al agotarse las oportunidades como galán y ante el predominio de las temáticas de narcotráfico y ficheras en el cine mexicano, decidió retirarse hacia finales de los años sesenta. Respecto a la vida personal del actor, diversos biógrafos aseguran que era todo un Don Juan. Se sabe que se casó cuatro veces, una con la actriz Virginia Serret, pero este matrimonio quedaría en el pasado luego de que se diera su boda más polémica. Esto, el 27 de diciembre de 1945, con la vedette y actriz brasileña en México, Leonora Amar, conocida como la Venus brasileña. En su momento, se casaron a manera de arreglo. Se dijo que para no perjudicar al entonces presidente de México, Miguel Alemán Valdés, con quien, presuntamente, Leonora mantenía una relación de amantes. Y para no levantar sospechas, ella se dijo casada con Luis Aldaz, aunque años después se reveló que el matrimonio era fingido para ambos. Luis Aldaz después se casó con la actriz Lucy Gallardo y por último con Carmen Tuck. El gran actor Luis Aldaz murió el 16 de mayo de 1990 en la Ciudad de México, a los 80 años de edad. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.